Queremos compartir con ustedes una información publicada por el portal Manifiesto que dice lo siguiente. Jurado Nacional de Elecciones regala sueldazo a notable de Vizcarra. El ex jefe de la OMP, Fernando Tuesta Soldevilla, fue contratado desde enero hasta la fecha, o sea, un mes, como asesor de la alta dirección del Jurado Nacional de Elecciones, es decir, trabaja de la mano del presidente del jurado, Jorge Salas Arenas, el hijito de Vizcarra, hoy denunciado por el periodista Ricardo Uceda, por haber cambiado su voto para favorecer la permanencia como candidato del ex asesor Martín Vizcarra. Es así que en tiempos de pandemia el señor Tuesta Soldevilla se está llevando de las arcas del Estado la suma de, no se la pierdan, 54 mil soles como asesor desde el mes de enero, con orden de servicio número 00618. Otro de los grandes jales del Jurado Nacional de Elecciones es nada menos que Gerardo Tábara Castillo, otro hombre fuerte de la ONG Transparencia, que fuera expulsado de esa institución por una denuncia de acoso sexual. Tábara se desempeña como expositor de la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Por los magistrales talleres, el denunciado por acoso se lleva del Estado la suma de 9 mil 800 soles por cada mes. ¿Qué les parece? Bueno, una maravilla. Este jurado realmente es de colección, de campeonato.